Este centro de Nueva York suena igual que una colmena. Aquí artistas y aficionados se reúnen para la convención anual del tatuaje. Pero este año los tribales y los caracteres chinos han sido desplazados por los gatos que son el último grito. Ya sabes, una vez que la gente ve algo en internet, un par de personas lo hacen y todos dicen ¡Oh, es una gran idea! ¡Es una bola de nieve de verdad! En general los gatos han sido todo un fenómeno en internet, siempre han estado de moda. Betty Rose es una joven artista de Brooklyn. Su puesto es uno de los más visitados. Es especialista en estos tatuajes con dibujos de gatos a los que llama Catus. Habíamos mirado en su página web, la encontramos y amamos sus gatos. Todos tenían su marca, por eso la elegimos. Antes de convertir los Catus en su profesión, Rose tatuó un retrato de su gato en el brazo. Fue su manera de mostrar su afecto por su compañero peludo. Yo estaba ahorrando esta parte de mi brazo para ella. Y me lo hice un par de meses después de que ella muriera. Es un retrato estilizado, lo que significa que se parece pero que no es exactamente ella. Rose comenzó a trabajar en este salón de tatuajes de Williams-Gura hace dos años. Y desde entonces se ha hecho un nombre por sí misma. Su lista de clientes crece al igual que sus seguidores en las redes. Catus no solo se ha convertido en su marca registrada, sino en un negocio sólido. Conseguir estos retratos puede ser una moda pasajera, pero los Catus grabados a fuego sobre la piel durarán para siempre.